Bueno, tenemos esta tabla de frecuencia, que es por ejemplo, un trabajo y los profesores la nota que le ponen por ese trabajo. Y hay en total, 3 más 7 más 10, 3 más 7 más 8, más 12 más 6 más 4, 40 trabajos. ¿Vale? Y queremos calcular la mediana, los cuartiles y un par de percentiles. ¿Qué te han explicado que tiene que hacer? Frecuencia acumulada, que es la suma. O sea, yo pongo aquí un 3, 3 más 7 es 10, 10 más 8 es 18, 18 más 12 es 30, 30 más 8 es 10. 1 más 6 es 36, y 36 más 4 es 40. ¿Y luego? ¿No está explicado la columna de porcentaje? Ahí está, pero puedes hacer un porcentaje acumulado aquí. Que sí que es una regla de 3, sería. 3 a 40, como X a 100, ¿no? O sea, que sería multiplicar lo que sea por 100. ¿Cómo? ¿Cómo? 100 sería 40. Ahí está, 100 es 40. 3 a 40, como X a 100. ¿Qué pasa? Pero el total sería 40, ¿no? Si el total son 40. ¿Ellos podrían ser que yo 40 así? ¿Cómo? 3 a X. Es igual. Es lo mismo. Entonces quedaría el número por 100 partido de 40, ¿no? 3 por 100 partido de 40, 7,5. 10 por 100 partido de 40, 25. 18 por 100, 45, 75, 90 y 100. Entonces, ¿la mediana es? ¿Qué os ha dicho que es la mediana? El primero que se pasa de 50, ¿no? Por debajo. Entonces aquí la mediana sería 3. El primer cuartil. El primero que se pasa de 25. ¿Y cuándo es 25 justo? ¿Qué se hace? Este más el anterior. ¿Lleva la tabla? Sí, ¿no? Thank you very much. Adiós. El tercer cuartil. Oh, eh. Me ha dado salto, tío. Sería 3 más 2 partido 2. El percentil 60. ¿Cuál sería? El percentil 60. ¿Cuál sería? 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 Gracias.